La importancia de profesionalizar las empresas familiares. ¿Qué tal amigos? Alejandro Cazú. El día de hoy les quiero platicar cómo es el desarrollo de una empresa familiar. Generalmente lo que hacemos nosotros los empresarios cuando iniciamos con un negocio, pues iniciamos con esta visión y misión que tenemos de un servicio o producto queremos promocionar, nos empieza a ir bien. ¿Y qué es lo que hacemos? Al no tener los controles, lo que hacemos es contratar a gente que subsane estas deficiencias. Por ejemplo, si tenemos un restaurante y no tenemos los controles, el software para controlar las ventas, el efectivo y demás, ¿a quién contratamos? Pues a la esposa, al mejor amigo, al hermano, al familiar. Y así conforme va creciendo la empresa, tendemos a cometer el gran error de empezar a contratar más y más gente de confianza. Pero quiero que entiendan, para dar el paso cuántico del desarrollo de la empresa familiar, es muy importante profesionalizar todos los puestos de la empresa. Y aquí voy. Si realmente esta persona tiene las cualidades prácticas, teóricas, habilidades para elegir gente, está bien que sea un pariente de nosotros, pero si no lo tiene, tenemos que enfocar a la empresa a crear estas reglas en la cual la gente que debe estar ahí trabajando los puestos clave de la empresa sean gente que realmente valga por su profesionalismo. Obviamente también por sus valores y sus habilidades. Pero tenemos que, como dueños de empresa, tener claro y en mente la clara visión de que tenemos que ser objetivos a la hora de asignar estos puestos y volvernos muy fríos para el bien de la empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa, a raíz de que contratas a tus familiares y demás, que quizás no tengan la competencia necesaria, pues todo el trabajo que has hecho como fundador de tu empresa familiar se puede venir abajo y el sustento económico de toda la familia se viene para abajo. Entonces, uno de los tips importantes es crear un código familiar en el cual haya las reglas claras de que los puestos claves, qué tipo de gente tiene que ser. Y obviamente, si estas personas son parte de la familia, pues qué mejor, porque tienen puesta la camiseta, saben el esfuerzo que tú has hecho como fundador de la empresa. Pero si no tienen esas competencias, lo más seguro es que no vayamos a crecer y es por eso mismo que es muy importante tener un código familiar. Espero les haya gustado este consejo y puedan aplicar estas decisiones por el bien de su empresa familiar. ¡Ya matato de!